Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a desarrollar el ejercicio número 51. Nos dice hallar el valor de X. Si nos dice que la medida del ángulo BAC es 60 grados y la medida del ángulo ABC es 40 grados. Muy bien, vamos a iniciar nosotros completando lo que son los datos que nos dan. ¿Ve? Nos dice que la medida del ángulo BAC, BAC, ¿vale cuánto? 60. Pero fíjate, campeón, tú lo siguiente. Estos dos ángulos son iguales, por lo tanto, es una bicicleta, ¿verdad? Claro que sí. Entonces diré que 2 alfa es igual a 60. Por lo tanto, este ángulo ¿cuánto vale? 30. Y este otro ángulo vale 30, ¿verdad? Muy bien. Luego, ¿qué nos dice? La medida del ángulo ABC es 40. A, B, C es 40. Se refiere a todo este ángulo. Listo. Listo. Nos dice que es 40. Muy bien. Ahora, concéntrate, caballero, en el triángulo CAB. ¿Qué tenemos? Que la suma de dos ángulos internos me da ¿qué? El exterior. Por la propiedad del zapatito, como se dice, o también por lo que es la colita del ratón. ¿Qué diremos, entonces? Que 2 beta va a ser igual a que, jóvenes. Este 2 beta va a ser la suma de este 60 más 40. Sería 40 más 60. Si nosotros sacamos a todo, lo que es mitad, sería 20 más 30. Sería el valor de betita, que es ¿cuánto? 50, ¿verdad? Listo. Pero, concéntrate, caballero, este punto, vamos a llamarlo E. El E es el excentro. Pero recuerda, producto de quien se da lo que es el excentro. El excentro, caballero, se da por la intersección de una bisectriz interior de un triángulo y la intersección de una bisectriz exterior del mismo triángulo. Concéntrate, mira, el triángulo es ABC, la bisectriz interior es alfa y la bisectriz exterior de este triángulo es beta. Muy bien, entonces, por la propiedad que diremos, que este angulito, que es 2 fi, entonces diremos que 2 fi va a ser igual a ¿quién, caballeros? Va a ser igual a la mitad de este angulito. ¿Qué sería cuánto? Que sería nada más y nada menos que 40. De donde el valor de fi, ¿cuánto vale, jóvenes? ¿Cuánto vale? Perdón, la mitad. Ahí está. Entonces, ¿cuánto sería el valor de fi, jóvenes? Date cuenta que el fi estaría valiendo ¿cuánto? 40 entre 2, 20. Lo que está multiplicando, pues lo vamos a dividir, sería 10 grados. ¡Listo! Ahora, si tú ya te das cuenta, lo único que nos queda es aplicar la suma de este angulito más este otro angulito para que me dé el externo, ¿verdad? Tengo fi más beta va a ser igual a X. La suma de dos ángulos internos me da el externo. Propiedad, colita de ratón, ¿verdad? ¡Claro que sí! Beta más fi es igual a X. Por lo tanto, para matar el ejercicio, ¿qué diremos, caballeros? Por lo tanto, diremos que beta más fi va a ser igual a ¿qué, jóvenes? A X. Reemplaza tus valores y X sería ¿cuánto, caballeros? X sería, o vamos a poner en esta parte. Entonces, ¿qué diremos? Que X va a ser igual, ¿beta cuánto vale? 50 más que, más 10. ¿Cuánto sería el valor de X, jóvenes? 60 graditos. ¡Listo! Marcarías lo que es la alternativa A como respuesta. Ahí lo tienes. Un problema totalmente sencillo, como para que recuerdes los viejos tiempos, ¿no? Entonces, voy a poner en este momento. No, 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 no. Aquí hay un valor de X. Para que aquí hay un valor de X, lesión, que te lo vamos a poner. Gracias por ver el video.